París se quema ¿Quieres aprender el maravilloso arte del doblaje? ¡Qué fino! ¡Mango! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Dominar el acento neutro! Pero no me lo malandré ¿Dominar el acento neutro? ¡Qué dentro! ¿Dominar el acento neutro? ¿Dominar el acento neutro? ¿Dominar el acento neutro? Ahí Me encantaría Me muero de emoción Te tiene que encantar ¿Quisieres escuchar tu voz en los personajes de cine y tv? Por lo siempre caminado El señor que está ahí Dale vos Taller del doblaje profesional ¿Eso es? Yo bancario Petróleo Producciones Y Badolfo Nidole ¡Badolfo! He cambiado el nodo ¡Ah, sí! Lo pensé que era maltrato No, pero no de perro Pequete, hermano ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Me pongo mal La huelga chica ¡Jajajaja! 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 Jajajaja Público Ya lo he decidido, solo comento qué chiste interno yo también quiero que digo que tengo instrumentos muy fuertes princesa mira oye bello no está concentrado aquí no se graba nada no es que estamos haciendo un taller de doblaje que estamos haciendo una promo sí que pareció un simio hay un poco de labio aquella que ya lo haga solo que me parece más a 100 Neuro Fabio ¡Apresúrate! ¿Lo estás jodiendo? ¿O te lo tengo que decir? No, no, no Dale otro apresúrate para que no te sientas tan abrumado Vamos a entrar en un hueso, ¿ok? En lo que mi bolígrafo está de altura de la cintura D ¿Será que es preciso? Ahí va Venga, pues No tengo puntos, ¿cómo los ayudo? Me necesito todo Todos somos... No No Todos somos... Es muy fino porque entonces... Bueno, le mar, ahorita tiramos, ¿oíste? Sí, de acuerdo, ¿qué pasó yo? Chuchu, 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 chuchu... Salgo yo a entrar le mar, chuchu, chuchu, y después vemos la escena... Eso, en eso consiste O Vendira, te va a dar lo tuyo Y entraba en el... Y por ahí entra Vendira o sale Vendira... Eso, ya estuviste tu perro La gente piensa que toda una experiencia de... Sexo sensorial... Es lo absoluto Bueno, ¿qué ideas para mí? Bueno, un día a los 15 minutos... Un día a los 15 minutos... ¡Qué bueno! Bueno, me tocó una de las primeras... Esto no va a salir... Esto va a salir... Se descubre un buen día... Manejando el acento neutro le cae... Y la herifanía dice... Ya... 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 Estoy hablando del acento neutro... Por dios, poco a poco empiezo a hablar... El acento neutro... Todo lo dice en acento neutro... Y vive así su vida... Y sobre una ladita...